Hola a todos, soy DonPJC y esto es Ratchet & Clank, atrapados en el tiempo. Y hablando de tiempo, ahora en el presente, fíjate chaval, unas estatuas y nuestra nueva nave. Como mola tío. ¡Ah, hola! ¡Llegas pronto! La representación no empieza hasta esta noche. ¿Representación? ¡Pues claro! De la histórica batalla del Valle Ginnik. Fue una gloriosa victoria de la historia Fongoi. ¡Oye! ¿Os conozco? ¿Me resultáis de lo más familiar? Eh, no. Es mi primera vez. Y nuestra segunda. Estábamos admirando vuestro crucero espacial agoriano. Está perfectamente restaurado. Iba a pilotarlo para el espectáculo, pero se le han acabado las baterías. Creo que podemos ayudaros. Si pudiéramos traeros unos cuantos robopilas, ¿podríais prestarnos vuestra nave? Bueno, no creo que haya problema. Si la devolvéis a tiempo para el espectáculo. Si acuerdas algún robopila, échalos en estas estaciones de carga. Eso aumentará la carga de los fusibles. Ok, pues madre mía, ¿eh? ¿Cómo hemos restaurado esto? ¡Qué guay! Vente para acá, campeón. Para allí tenemos un robopila también. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Vamos! ¡Una más! ¡Socorro! ¡Ay! ¡No sé nadar! ¡Mamá! ¡Tu chiquitito te necesitas! Os recomiendo que veáis el capítulo... El último capítulo. ¡Impornable! El capítulo anterior al final. No, 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 no. No me... No me probes... ¡Sony de mierda! Ahí está. También pillamos este traje tan espectacular. Que es mona bastante, la verdad. Vale. Más plantillas por ahí. Y por aquí no hay nada. O sea que... ¡Uepa! Nos largamos. Vale. Esa zona había cosillas. Así que... Mira, ahí tenemos a uno y al otro lo tenemos también por ahí. Así que genial. ¡Qué guay, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver qué... Me cago en... Vente para acá otra vez. Tenemos derecho. La verdad es que molan, tío. Molan bastante. En serio, las ideas... Creo que estamos... Lo quería decir un capítulo anterior... Pero si me olvidó. Han superado por cientos de garras agonianas. El misterioso Lombax se metió de lleno en combate. Armado tan solo con su fuerza de voluntad y con el asedio de utensilio de jardín de vida. ¡Qué guay! ¿Y Tan? Tan sabía que la rotura de la compuerta significaría el fin del asentamiento. El primer esplendor. ¿Qué ha pasado? El Lombax luchaba contra el comandante de Argos. Sacó a todo el mundo del refugio a escondidas. Yurik dice que había una pierna. ¿Sí tenemos a otro? ¡Uy! Tenemos un guisón de oro. Tenemos que ese jiroca. Esa pía hambrera era en realidad un descendiente directo del mismísimo Orbus. Así que ya ves, los Tonys siguen pendientes de todos nosotros. Lo que os quería decir antes de que se pusieran a hablar todos ahí a tope... Que no quería tampoco cortar la... Bueno, por cierto, yo aquí ahora en el agua podré estar, ¿no? O sea, puede estar perfectamente. ¡Qué bien! ¡Cómo mola! Bueno, pues nos vamos a ir a la nave. Pero lo que quería deciros... Era que creo que estamos ante el mejor juego de Ratchet & Clank. Junto a lo mejor con el de Play 4. Pero el de Play 4 no me parece tan bueno como este. O sea, por lo tanto, creo que este es el mejor. Al menos de los que he jugado, ¿eh? Y ojo, he jugado a casi todos. Todavía me quedan tres títulos importantes, pero... Quizá deberíamos leer el manual de instrucciones. ¿Ves? Está chupado. Y ahora, el impulsor. ¿Qué es la radio? Espera, voy a... Ese botón no tenía que salirse, ¿verdad? ¿Para qué me molesto? Bueno, pues nada. Vamos de vuelta, supongo, a por Nefarius, ¿no? Ok, sector Bernilius. Ojo, siguiente mejora... 24, supongo que tendré que... O sea, tendré que conseguir a ese Sony. Me cago en Panini. Pero ya veremos. Parece que sí, parece que estamos otra vez igual. 9, 10, 9, 10, acaba de llegar a la plataforma de aterrizaje de luz. Pápsulas de combustible comiencen en la secuencia de acontecimientos. No, hombre, no. Quiero que salte. Este tío sigue disparando una. Tenemos que alcanzar esa nave antes de que se marche hacia el gran reloj. A ver qué pasa con el gran reloj también, ¿eh? Que nos estamos olvidando un poquito. Venga, ¿por qué no? Ojo. Vale, es que veía aquí unas naves. O sea, unos gritones. Sin más, no, ¿eh? Hay algún secretito por aquí que el juego me lo esté indicando. Por cierto, aquí está nuestra nave, ¿eh? Qué guay, tío. Echa de menos yo a clan. Nada, ¿no? Blindaje nuevo ni de coña. Yo creo que este... El que tengo creo que es el último. Y no sé realmente por dónde tengo que ir, ¿eh? Por aquí no hay más salida. O sea, que... Ahora supuestamente debería planear más todavía, ¿no? Pero no estoy seguro. No. No. Y ahí, tío, ahí que es lo que hay. Vale, aquí tenemos esto. Que supongo que será necesario para algo, ¿no? Digo yo. Porque si estáis por algo. O sea, que... No lo entiendo. Igual para la zona esa de ahí, igual vamos a pillar un gitón o algo. Vale, esto se pone en rojo y luego desaparece, ¿no? O sea... Te frío a caliente. ¿O qué? Pues no lo parece. ¿Qué quiere que te diga? Por si es... Mierda, tío. Estoy de vida chunguísima. Tío, fuera de aquí. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? No me jorobes. Hostia, tío. Es que me cago en todo. Lo hago bien, no sé qué. Y no me va. Y yo, es que... ¡Uf! ¡Uf! En serio, me... De verdad, me molesta bastante el hacerlo bien, tío. Para que... Luego, porque le dará la gana el juego... ¡Eh! En serio, no tiene nada de gracia, tío. Pues nada, voy a intentarlo de nuevo. Vale, habrá que ir por aquí. Esto... Claro, está vacío. Bien. Y a ver cómo yo llego ahí, tío. Es que no llego, o sea... Es que ni de coña. ¡No! Madre mía, tío. Y ahora aquí no hay vida, colegui. A ver, por favor. No, no, no. Al revés. Bueno, da igual. Así también vale. No, no vale. ¿Qué atrás? ¿Hola? Mierda, este no es, eh. Era otro. Bueno, pues vamos por aquí. Y aquí ya sí que tengo que conseguirlo, ¿no? Ahí está. Exacto. Mierda con la nave esta de los pojones. Ahí está, hombre. Vale, vamos a ver Vamos a ver porque me estoy rayando un poquito Esto de momento es Desingrasante, ¿no? Como yo le llamo Ahora Esto nos lleva a algún sitio Bien, digo, ostras chaval Que estoy aquí flipándolo Un poquito Ah, coño, y lo del agua era para Eso imbécil Por cierto, tenemos ahí un Esto para aquí, cojones Para lo del Sony, ¿no? Cabrón, vente para acá Casi, ¿eh? Ahí está, sí señor Pues mira tú que bien Justo el Sony que necesitamos para mejorar, ¿eh? La nave Genial, no hay que ir a ningún planeta Guay Madre mía, qué tonto, tío Me quemo Vaya tela, tío Se cumplió el abastecimiento completado en un 32% ¡Qué tonto! ¡Bola de nieve! Bien hecho, bola de nieve ¡Bola de nieve! ¡Bola de nieve! ¡Bola de nieve! ¡Qué grandes, tío! ¡Habéis equivocado de guerra! Por cierto, no me puedo bajar de aquí, ¿eh? Por si alguien se lo ha preguntado ¿Puedes salta? No sé qué No puedo Eh, vale ¡Bola de nieve! Vaya tela, tío! Buah, tío Claro Y ahora como yo no tengo Ah, mira, bien Perfecto Digo, ostras Además que no tenía sentido Que no lo tuviese Porque En serio Que imbécil, eh Que maldito imbécil Eso sí, esto tendrá un tiempo limitado Supongo Vale, por ahí hay más peña 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 Y ya está Vale, la pregunta es ¿Para dónde van? Pues ya está, es obvio Por aquí Creía que esto se iba a calentar luego otra vez Pero ya se ve que no Pero tío, deja de disparar, compañero LOL, tranquilo, cocti Podemos ser, amigos En serio, tío, que abuso, colega Perfecto Esta arma, en serio, es la leche, tío Es la maldita leche Y esta, pues, tiene que mejorar todavía un poquito más Guay Que, que torpe, tío Joder, en serio Vamos a ver Ahí está, tío Que male apunta, hombre, por favor Vale Que necesito mejorar esto también, hombre Y me quedé sin nada Sube, sube, sube Vale, vale, vale Tengo la vida, tengo la vida Sí, señor Vamos, otros Vamos, otros Es que hace tela de años, tío Madre mía Qué trabajito Qué trabajito Ratchet Tenemos que encontrar la manera de bajar a la plataforma de aterrizaje Antes de que abandone la estación No sé si jugármela ir para allá O cómo Cómo va esto O sea, porque yo de aquí no llego, ¿no? Y no sé, lo dudo un poco Y por aquí parece que no hay nada O sea, que Teletransporte, supongo A ver lo que pone No, para volver a Efilión O sea, que Habrá que saltar casi seguro, ¿eh? Sí Hasta aquí has llegado, Nefarius Apártate de la nave de transporte ¿Tú? ¿Cómo es posible? Deberías estar muerto En nombre de las autoridades galácticas Te acuso de perturbar deliberadamente el continuo espacio-tiempo Apaga la nave de transporte y entrégate enseguida Mírate Libre por primera vez en años A un paso de tu destino ¿Y qué es lo que haces? Te vas corriendo a hacerle la pelota a un blandengue No eres más que un pobre y patético ayudante Deberíamos quedar alguna vez Se acabó Nadie le habla así a Clank Cuando esto termine Te apoyaré en lo que decidas Pero antes ¿Qué te parece si le damos sumercido a este tío? Cuando te haya matado Creo que volveré atrás en el tiempo Para poder hacerlo otra vez Y otra más Y otra más Es que es buenísimo como villano, ¿eh? Guau, es brutal Y el doblaje también, tío Porque sin esa voz Llevo mucho tiempo esperando este momento Lorenz, sal fuera del perímetro No dejes que nuestra nave sufra ningún daño Estoy saliendo, señor Disfruta de la pelea Vale, vamos a ver Gracias por el tiempo que pasé Incarcelado en un asteroide Un golpe bajo Lo, 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 lo ¿Por qué esto se pone? Vale Vale, vale, vale Tranquilo Nefarius, ¿podemos ser amigos? Vale, no, no podemos ¿Qué inmediato? Inicia el láser de defensa hipernova Desvida, señor Aparte Oh, qué guapo tú A correr Por cierto ¿Puedo disparar mientras no, no? Corre, 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 corre Me cago en todo, corre Lol, tío Pero corre Pero corre Parece que voy más rápido Saltando Tío, vaya locura, ¿eh? Amiguito Estupendo Venga, Nefarius Que yo estoy aquí Así es como quieres jugar Toma, juega Este chaval Madre mía, tú Mierda La revienta ahí A tope Sí, señor Perfecto Me quedé sin puni, tío Bueno, tenemos esto Que está aquí cercano Así que guay Es que, es que Es que cara Es que cara Anda No creo que pueda Convertirlo Otra vez Al menos me va a dar Munición A ver, a ver A ver qué hacen Esparir Bueno, esto se pasa, ¿eh? Sin problema Vale Buenísima No me lo creo, tío Otra vez Pero que he saltado Cojones Que he saltado, tío No me estafes Hombre Madre mía, tú Madre mía, tú Vale 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 Sí, señor Ojo Madre mía, tú Lorenz 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 ¿También está aquí o qué? Sí, señor Activando piloto automático Tengo miedo ¿A esto se le puede dañar o algo? ¿O qué? No, no No lo parece No hay lugar para ti No hay lugar para ti en mi futuro ¿Has oído eso, Lorenz? Tendrás que mejorar eso si quieres detenerme Pilla, pilla LoL Bueno, 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 bueno La puntería ¿En serio? LoL Mierda, me he ido otra vez Ah, se corró ¿Cómo? Yo, ¿en serio? Deja de darme De pari Vamos a ver qué hacemos LoL ¿Y eso? Espérate, espérate Espérate O sea Colega, madre mía ¿Cómo se lleva la olla? Ojo que se carga, ¿eh? Vale, mejor por aquí Me entra el miedo Me entra el miedo Yo, ¿en serio? ¿Qué locura es esta, tío? La venganza de los Blan Nengu Nos lo hemos cargado, ¿eh? ¡Mepharius! ¿Cómo desactivo el piloto automático? ¡Venga, espabila, ya! Que no cunda el pánico Solo hay que encontrar a Lorenz Antes de que coja La cápsula 20 segundos para el impacto Clank Ha sido estupendo Ojo Ojo que va a ser el general ¡Lochet! ¡Venga! ¡Vas a tener que saltar! 10 segundos para el impacto ¡Nos vemos! ¡Va, tío, qué grande, ¿eh? ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Por cierto! Nuestra nave ha salido también, ¿eh? O sea, pitando Contra el remoto o algo No puedo convencerte, ¿verdad? Ratchet, vivimos muchas aventuras juntos, pero el reloj necesita a alguien que lo proteja. Yo fui construido para esto. Bien. ¿Y ya está? ¿Qué pasa con los Lombags? No están en peligro. Solo se han trasladado. Los encontraremos. Pero el pasado sigue donde estaba. Venga, colega. Te acompaño. Nunca has sido un secundón. Eso lo sabes, ¿no? Siempre pensé que el secundón eras tú. ¿A dónde vais? ¡Esto es vuestra responsabilidad! ¡No podéis iros! ¡Los Lombags nos necesitan! ¡Nos marcharéis sin mí! ¡Para... digo! Dios... no me acordaba de esto, tío. ¡Lol! Vamos a hacer clan contra el... joder, qué guapada, tío. Por cierto, ve los gráficos, ¿no? O sea, es una locura. Rufián no me dejó elección. ¡Se dirige a la cámara de Orbus! ¡Tiene que detenerlo! ¡Dita de en medio, Frank! No quiero matarte, pero si es necesario, lo haré. ¡Lo entreteneré todo lo que pueda! ¡Alto! ¡En nombre de los Zonys! ¡Fuera de mi vista, encargado! ¡A ver, Rufián! ¿Quieres un poco de esto? ¡Ya! ¡Robot miserable! ¡Inhumano! ¡Desalmado! ¡Pero Sidmo! ¿Qué estás haciendo? ¡Él es un demonio Lombags terrorífico y tú estás armado con una maceta! ¿Acaso es mucho pedir que el gran y poderoso Zonys tenga que forzar sus preciadas reglas para arreglar el pasado? ¡Así, así! ¡Tiene la puerta! ¡No! ¡Ahí está! ¡Pilla! ¡No! ¡Vámonos! ¿Pero qué pasa con Ratchet, tío? ¡El reloj, como el mismísimo tiempo, es un don con el que no hay que enredar! ¿Estás bromeando? ¿Crees que dejaría a mi mejor colega aquí? Tu padre hizo grandes esfuerzos para proteger esta sala de quienes pudieran abusar de ella Vas a abusar, ¿no? ¡No me arriesgo de más de seis minutos! ¡Seis minutos! ¡Oh! ¡No más que seis minutos! ¡Ahora sí, a veces tiene cuatro minutos! Podemos retroceder hasta ese momento No se ha puesto en medio, pero lo ha salvado, tío. Menos mal. Digo, ostras, porque si muere él, estamos en las mismas. ¡Buah, tío! ¡Epiquísimo, eh! ¡No he llegado hasta aquí para sacar! Vale, me lo comí. ¡Ahorrador! ¡Ahorrador en darme! ¡Toma! ¡Ratchet, cuidado! ¡Cabrón, sete! ¿En serio me lo he comido otra vez? ¡Madre mía, qué manquedad! ¡Otra vez me lo he comido, tío! ¡Really! ¡A lo mejor tengo que explotarlas, tío! ¡Ratchet, no podemos dejar que accione esa palanca! ¡Lo sé, compañero! ¡Ahí está, dame vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma ya! Este tío va a morir. ¡Lol, qué bueno tú! ¡Cambio de tiempo iniciado! ¡Preparando sistemas para cambio temporal! ¡Tío, cómo la lia el pago no dice, tío! ¡Cómo la está liando, mejor dicho! ¡Se suponía que ibas a estar aquí, a mi lado! ¡Podríamos haberlos salvado juntos! ¡Inclinando estaciones de actuador Juanjo 1! Por cierto, tengo esto. Y esto revienta. ¡No te vayas! Esto tiene que reventar de una forma. ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. Podemos ser amigos. ¡Cómo mola! Está súper bien hecho lo de parar el tiempo, ¿eh? A ver, vamos a llevar esto por ahí. Sigue corriendo, chaval. ¡Qué piolo! Lo peor es que se entiende perfectamente el motivo, tío. ¿Por qué es malo ahora? Para nosotros, porque ya sabemos la verdad, claro, lógicamente. ¿Dónde está el pringado este? ¿Hola? ¿Quieres que se queden en una dimensión extraña por siempre? Nunca debieron de haber partido para empezar. ¡Debería haberlos protegido! A ver el pringado este tío. A ver qué le hago, tío. Es que no sé qué hacerle. A ver, ahí te quedas un poquitín. Un poquitín. Sí, ya mienta. A la espera de tunelización cuántica. ¿Qué haré? Mira, tunelización cuántica. ¿Has oído? En unos instantes, seremos capaces de evitar la mayor injusticia provocada en la historia de los Lombards. ¡No puedo dejarte hacer esto! ¡No tienes elección! ¡Así que vas a matarme! ¡Ahora matarte! ¡Salvarte en el pasado! Claro. Tiene sentido también. O sea, si yo muero, da igual. Porque luego voy a estar vivo. ¿No? Porque... O sea, mola, mola. Madre mía, el tío este está todo... Todo chungo, ¿qué yo? O sea, esa te ha dolido. Ay, esa a mí me ha dolido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para verte de esta guisa. Un cobarde, un traidor. ¡Ay, qué lástima! Vale, me quedé sin Muni. ¡Mira dónde pisas! ¿Cómo? Gracias por avisarme. En una de estas explotas, chaval. En una de estas, vamos. Que si explotas. ... Utilizador temporal alfa. Éxito de cambio temporal estimado en 43%. ¡No! ¿Qué haces? ¿Estoy ahí con Torín Petúen? Detecto. Cado fallo de sistema en estaciones de actuadores 70. ¿Te quedarás? Ahora. Estarás solo hasta el... Final... Ya lo sé que voy a estar solo, pero tío. ¡Dias! Lo tuyo es feo. No, no Madre mía, tío Atención Detectados debores graves en todos los procesos temporales Éxito de cambio temporal No le queda nada, tío No le queda nada Ponte a bailar, ponte a bailar Vamos a ver cómo baila Vamos a ver cómo baila, tío Y por cierto, carmotivista está en más Míralo, míralo a tope ¿Qué? ¿Y si quieres detenerme? ¿Qué? O sea, en serio ¿Por qué tengo tanto fail, cojones? Y yo ¿Y esto? Ah, no, esto es para volver No, en serio ¿Por qué tengo tantos fails? O sea ¿Hola? ¿Por qué tanto? Preparando sistemas para cambio temporal Es que yo lo flipo, tío Yo lo flipo, en serio Lo de mis fails En serio, lo flipo Otra vez de nuevo, todo Inclinando estaciones de acuador Cuanto uno a cien Siento que esto tenga que ser ¿Esto es lo mejor que tienes? ¿No te parece? ¿Te parece poco, campeón? No sé nada a tu padre Sí, sí, o alguien me dice Que tú también vas a explotar, eh O sea Alguien me dice Madre mía Ahí se queda ¿Qué te estás pegando todo, campeón? Atención ¿Quieres que se quede? A ver, ¿qué podemos echar? ¿Esto es lo que no? ¿Hay andando? Au Atención A sincronía entre modulador cuántico de inclinación y protocolos de prevención de riesgos Ahí estás pillando, eh Ahí estás pillando a saco ¿No comprendes qué es lo que trato de hacer? Estoy tratando de devolverte a tu familia Sí, sí Si lo entiendo Lo entiendo Guau, me ha dado, tío Cabron 7 Anda, ponte a bailar un poco Míralo ¿Lo sabías? Cientos se perdieron Tachión destruyó todo lo que se le puso por delante Madre mía, cómo baila, eh Así no se le toma en serio Lol, 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 lol ¿Me has oído? Vale Seremos capaces de evitar la mayor injusticia provocada en la historia de los Lombards No puedo dejarte hacer esto No tienes elección Así que vas a matarme Ahora matarte Salvarte en el pasado Claro, tiene sentido, ¿no? Me mata ahora Pero, por cierto Ahora hay que tener cuidado con las mierdas estas de cristal Porque, o sea, me caigo Me caigo y muero Y no mola No mola nada porque Tengo que repetir todo Aunque sí que puedo ir por aquí Si no me equivoco Pero bueno Tranquilo, ¿va a estornudar o algo o qué? Casi Lol No sé cómo lo he hecho No tengo más Puede apañárselas Para eso fue construido En serio Me quedo así muy rapidísimamente Me lo he echado en esto de De una fiesta Que yo te entiendo perfectamente Uy Si no, que no te entienda Lo peor es que te entienda Madre mía Mira, es que Tanto a cosas medio rotas Ya, tío A ver, ¿qué le hago, tío? ¿Qué le hago? Es que no tengo más nada Esto, por cierto Vale, vamos a hacer que baile también un poquito El baile también está bien, hombre Como mola, tío Es que me encanta Viste cómo se está mechando A tope Estás poniendo en peligro A todo el mundo Tienes toda la razón Y si quieres detenerme No te queda otra que matarme Matar al último Lombard También O al menos que conocemos Vamos, muere, maldito A ver ¿Qué mal le colocamos, tío? Yo qué sé A ver Por ejemplo Este, este, este El autero negro Cometelo 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 Estrategia que me mata al final, eh Pero cómetelo Ahí está Derrotado, tío ¿Qué estás haciendo? Venga No funciona ¿Por qué no funciona? Porque no es una máquina del tiempo, Alistair El reloj no es para alterar el tiempo Solo para mantenerlo 30 segundos para fallo total del sistema Lo siento Mucho No Déjame ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuídate mucho, Ratchet ¡Vadjo! ¿Alistair? Ha sido muy valiente, Ratchet. Deberías estar orgulloso. Muy valiente cuando ha sido muy insensato. Bueno, parece que solo queda una cosa por arreglar. Guardián del tiempo restaurado. Mejor os dejo a solas. Cuídate mucho, colega. No puedo quedarme. Lo siento, pero al descubrir a mi familia me he dado cuenta de que no puedo dejar a Ratchet. Hasta que él encuentre a la suya. Espero que lo entiendas. ¿Te vas? Nivel de energía normal. ¿Estabilizadores armónicos? Estables. ¿Por qué estoy tranquilo? Quizá estás preparado para un ascenso. ¿Encargado de mantenimiento? ¡Yuhuu! Gracias, señor. Cuídate, Sigmund. El reloj, como el mismísimo tiempo, es un don con el que no hay que enredar. Pero como cualquier padre, mi único deseo es que mi hijo se sienta realizado en la vida. Eres un ser inteligente y también lógico, Clank. Pero, ¿qué son la inteligencia y la lógica? ¿Para qué nos servirán sin honor y lealtad? Me enorgullece de ver que has adquirido estos valores. Si el reloj es demasiado pequeño para tus planes, que el cosmos ilumine tu camino hacia el futuro que tú mismo hayas diseñado. Y recuerda que el universo tiene un increíble sentido del humor. El truco es aprender a encajar las bromas. Espero que las bromas sean mejores que las tuyas, ¿eh? También. Gua, tío. Brutal, ¿eh? Puah. Brutal. Pues nada, aquí termina, supongo, ¿sí? Creado y desarrollado por Insomnia Games. Y en serio, tío. Brutal. O sea... ¡Oh, qué bueno, tú! ¡Qué bueno, tú! O sea, joystick izquierdo controlo a Ratchet y joystick derecho, pues, controlo a Clank. ¡Oh, cómo mola, tío! Esto sí que es original, ¿no? Como si nosotros fuésemos los que estuviésemos contando la historia. Pero... ¡Lol! ¡Cómo mola, tío! Bueno, vamos a darle velocity a esto. ¡Mola, tío! ¡Mola mucho! Pero bueno, vamos a darle velocity. En serio, espero que os haya molado muchísimo la serie. Crank, Crank, despierta ya, idiota. ¿Qué ha pasado? Son esas palabras... Son los créditos. Te has dormido durante el juego. ¡Maldita sea! Tiene razón. ¡Rápido! ¡Dale a rebobinar ya! Bueno, Crank, esta gente ha currado mucho en el juego, así que... Así que siéntate y agradeceselo. Eso será muy fácil para ti, claro. Exacto. Todavía puedes controlar tu vejiga. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, tío. O sea, esos detallitos... Vaya, ha trabajado mucha gente en este. Uf, en mi época lo hacíamos todo con tres robots. Un bloc de notas y un cable. Sí, pues en mi época no teníamos ni cables. Usábamos hilo. Y nuestros mandos no tenían esta especie de gatillos. Solo teníamos dos botones. ¿Dos botones? ¡Ja! Yo usaba un botón y un joystick. Sí, señor. Y si se rompía el juego, solo podíamos quitarle el polvo y volverlo a intentar. Vale, vale. Entonces, le de los créditos y ya está. Bueno, pero después ponemos el modo desafío. Buenísimo, modo desafío, ¿eh? Ahí la dificultad es mayor. Lógicamente, claro. Lo que no sé si con... O sea, tendremos todas las armas o no. La town ya sabéis que es potentísima. Mola un montón. Lo que pasa que es un coñazo intentar pillarla. Aún así, a lo mejor en este juego sería interesante intentar ir a conseguir todo. Yo en su día lo intenté conseguir y yo obtuve la town de unos cuantos rachas, ¿eh? Ojo. De alguno de la trilogía, seguro, porque me pasé esos juegos como dos o tres veces. Y el Glidehator creo que también fue. No lo sé. Pero el Glidehator creo que no tenía... Sí, sí, creo que también tenía town. No lo sé. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Lol! ¡Hola! Hay un famoso que necesita ayuda. Dime, bola de nieve. ¿El pequeño Jimmy ha caído en un pozo? Creo que está enfadado. ¡Anda! ¡Deja que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, una actudita aquí! ¡Ratchet! ¡Flank! ¡Calga! ¡Alguien! ¡Bien, bola de nieve! ¡Bien, bola de nieve! ¡Siéntate, bola de nieve! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Cuidadito, cuidadito! Es verdad, se me había olvidado por completo Quark. Que estaba ahí luchando con bola de nieve y al final, vamos... Bueno, nos ha dicho el juego que seguimos... O sea, sigue vivo, ¿no? Si no lo han matado a la nieve, claro. Madre mía, triplicidades galácticas. ¿Soy el contable de tu padre? ¿Soy el contable de tu padre? ¿Lo conseguí? ¿Conseguían a la arte? Déjalo reposar un poco. Después, ven a buscarme al sector Corvus y terminaremos lo que empezamos. Bueno, 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 bueno. Pues tendremos que ir, ¿no? ¿Igual? ¿O qué? Desafío. Sin perder experiencia, gitones, arma o armadura. O reúne... Esto es una decisión muy complicada, ¿eh? O viaja atrás en el tiempo hasta antes de vencer al doctor Nefarios y reúnete... Y reúne todos los Sony. Reúne los 40 Sony para derrotar al señor Borcelón. Cierto. O sea, 40 Sony. ¿Sabes quién lo va a hacer, no? El Tato. Lo siento, pero no tengo, por desgracia, tanto tiempo como para hacerlo. Sobre todo si no lo grabo. Así que... Pero bueno. Supongo que crearé el viaje atrás. O crear un archivo nuevo. Un archivo nuevo, por ejemplo. A ver. Podríamos, sí, crear una partida nueva. Ok. Y dejarlo ahí. Pues nada, espero que os haya molado. Ya sabéis que esta serie pues la estoy grabando con mucha antelación. Así que... Madre mía, me ha molado. ¿He hablado alguna vez de mi hijo? ¿Puedo pasar eso? Un muchacho. Lo siento, señor. Debí mencionárselo. El equipo es especialmente sensible al armamento sólico. Generador de emergencia activado. ¿Pero qué? Está despierto. ¡Deténlo! Y así empezaba la serie. Así empezaba. Madre mía. Es que además un comienzo estupendo, ¿eh? En fin, ya puedo parar el juego. Muchísimas gracias por todo el apoyo. En serio. Me alegra saber que hay gente que le ha gustado la serie. Que se ha divertido. Que le ha hecho gracia y demás. Y bueno, ya sabéis que lo estoy jugando para Play 3. Que algunos me lo han preguntado. Este juego es exclusivo de Play 3. Solamente se puede conseguir en esa consola. Y bueno, pues es un pedazo de juego. La verdad que es muy divertido. Y que recomiendo. Por otra parte. Este juego en concreto me parece uno de los mejores. ¿Por qué? Pues simplemente porque es muy extenso. Gráficamente es brutal. Como podéis ver. Y luego, aparte de eso. Bueno, pues hay mucha variedad de armas. Hay mejoras. Hay muchísimas cosas mejoradas. Hay algunas que no están totalmente mejoradas. Pero bueno. Hay muchos planetas. En la nave tienes control total. O sea. En serio. Una chulada. En fin. Ya sabéis que estoy con la saga completa de Ratchet & Clank. Y bueno. Subí Armados hasta los dientes. Bueno. Primero subí Ratchet & Clank. El de Play 4. Luego he subido el de Armados hasta los dientes. He continuado con En busca del tesoro. Luego hice un pequeño parón con Gladiator. Y ahora pues. Acabamos de terminar Atrapados en el Tiempo. Pero ojo. Esto no acaba aquí. Porque luego le seguirá todos para uno. Luego de ese Quiforce. Luego de ese Nexus. Y por último la trilogía completa. Supongo que empezando por el primero. Supongo. O podríamos ir de 3, 2, 1. O 1, 2, 3. Yo creo que es mejor 1, 2, 3. Para entender mejor el 3 y el 2. ¿No? Porque si no. Sería un poco extraño. Así que nada. Simplemente eso. Muchísimas gracias por el apoyo. Siento alargar el vídeo un poquito más. Uno tiene 15 minutos más. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Me ha encantado este juego. Lo he disfrutado muchísimo. Siempre cuando. También he tenido mis momentos de. Me cago en panini. Bueno. Pues yo que sé. Hace 2 o 3 vídeos. Que me cago en panini. Moría 3 o 4 veces. En una larga batalla. Y tenía que volver a hacerlo. Y me cabreaba un poco. Porque ya sabéis que mi mando va un poco chungo. Y hace lo que le da gana. O que yo que sé. Veía que uno no me podía dar. Y si me daba. Cosas que pasan siempre. En todos los videojuegos. Y que son irremediables. Porque bueno. Son cosas del carácter de cada uno. En fin. Espero no haber molestado mucho. Y nada. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Brutal tío. Brutal.